Buen día, buenos días y bienvenidas, bienvenidos a esta universidad, la Universidad de Valencia, en este edificio que es el más histórico y emblemático que tenemos, el edificio de la NAO, para celebrar estas jornadas que me decía la directora que hay 130 inscritos, 130 asistentes participantes de más de 40 instituciones, lo cual es realmente un éxito y espero que además tengáis tiempo también de conocer la universidad y la ciudad. En primer lugar, para inaugurar estas jornadas, tiene la palabra Obdulia Vélez Pérez, que es directora de la Biblioteca Sistemas y Servicios Transversales de la Universidad de Mondragón. Bueno, muchas gracias, Vicenta. Lo primero, buenos días a todos y agradecer a la Universidad de Valencia y a su rectora, María Vicenta Mestre, el haber acogido la celebración de estas decimosextas jornadas CRAI. Gracias especialmente a Victoria García Esteve, que es la directora de la Biblioteca de la Universidad de Valencia, y a todo su equipo por haber asumido con tanto entusiasmo y con tanta profesionalidad la organización de estas jornadas. Unas jornadas llevan mucho trabajo y mucha organización. Quiero agradecer también a la Biblioteca de la UNED y a la Biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra, el haber traspasado su conocimiento y el haber colaborado con su experiencia en la construcción de esta nueva edición. Y dar las gracias, por supuesto, a todas las empresas colaboradoras y patrocinadoras, porque sin su presencia y su compañía es muy difícil llevar a cabo unas jornadas de este tipo. Y, por supuesto, a todos vosotros por haberos acercado y por estar aquí de forma tan numerosa. Nos esperan dos días muy, muy intensos en los que vamos a explorar nuevos marcos de trabajo para las bibliotecas universitarias. Esta nueva edición de las Jornadas CRAI nos introduce en un nuevo ciclo temático y en un nuevo campo para las bibliotecas, que es la creación de laboratorios digitales. Seguro que todos, cuando volvamos a nuestras, cuando regresemos a nuestras bibliotecas, vamos a regresar con muchas ideas nuevas que contribuyan a mejorar los procesos de aprendizaje y la investigación de las universidades. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra Toya, como directora de Biblioteca. Buenos días a todas y a todos. Estamos muy contentos y muy satisfechos de acoger en esta sede de la Universitat de València la decimosexta edición de las Jornadas CRAI dedicadas a laboratorios digitales. La Universitat de València forma parte de la línea estratégica 2 desde sus inicios, de la línea estratégica 2 de Rebium desde sus inicios. En ella hemos intentado contribuir con la experiencia de una universidad que, con más de 500 años de antigüedad, ha intentado adecuarse a los nuevos retos que tenían planteadas las bibliotecas universitarias. Y ha hecho los cambios necesarios, fusionando bibliotecas, centralizando colecciones, modificando la estructura, el organigrama, construyendo nuevos edificios destinados a bibliotecas en una universidad con tres campus y más de 50.000 estudiantes. Entre estos retos, hemos integrado las competencias digitales dentro del currículum de nuestros estudiantes. Hemos puesto en marcha un repositorio institucional, que hemos llamado Roderic, que contiene más de 45.000 documentos seleccionados con estrictos criterios de calidad y ofrecemos un servicio de apoyo a los investigadores y a las investigadoras que tiene un alto nivel de consultas. Lo hemos hecho con la complicidad del equipo rectoral y, en el caso de las competencias digitales, con el apoyo también de los equipos de canales. Si en algo hemos acertado, en la gestión de la biblioteca se debe, en buena medida, a la existencia de Rebium, de sus grupos de trabajo y de su espíritu de colaboración. Rebium está formado por profesionales que aprendemos unos de otros y que ponemos nuestras experiencias y nuestro mejor hacer a disposición de los demás. Rebium ha contribuido a mejorar todas y cada una de las bibliotecas universitarias que conforman la red. Queremos daros la bienvenida a nuestra ciudad y a nuestra universidad y, como ya hemos dicho, en estas jornadas, en esta edición de las jornadas, estamos inscritos 130 participantes de 41 diferentes instituciones. Quiero recordaros que la sesión de hoy será aquí, en este edificio de Lanau, y la de mañana en la Facultad de Medicina, en la Avenida Blasco Ibáñez, número 15. Allí realizaremos los talleres y la clausura de las jornadas. Quiero agradecer a los ponentes Harriet Gemassi y Lars Binau que hayan aceptado nuestra invitación a participar, explicándonos su experiencia con los laboratorios digitales en sus universidades. Tendremos, seguro, una visión muy completa, ya que Harriet viene de la Brown University en Rhode Island, en Estados Unidos, y Lars viene de la Technical University de Dinamarca. Seguro que aprenderemos mucho de ellos. Quiero agradecer a todo el grupo de trabajo de la línea 2 de Rebium su ayuda en la organización en estas jornadas. Y quiero señalar expresamente a Obdulia Vélez, coordinadora de la línea, y a Carme Cantos y Mercé Cabo, de la Universitat Pompeu Fabra, que se han responsabilizado de la elaboración del programa. También a Manel Lozano, Teresa Malo de Molina y Rosa Sánchez, por participar en la mesa redonda y en los talleres. Y, por último, a Pilar de la Prieta, por su apoyo constante desde Clue Rebium. La realización de estas jornadas ha sido posible gracias a un grupo de bibliotecarios de la Universitat de València que acogieron desde el primer momento con entusiasmo esta oportunidad y que han asumido su gestión preocupándose de todos los detalles. Como no puedo nombrarlos a todos, personalizo el agradecimiento en Blanca Salón como representante de todos ellos. Y, finalmente, quiero agradecer a las 20 empresas patrocinadoras, cuyos logotipos encontramos en la web y también encontramos en los programas, la buena acogida que han tenido desde el primer momento a esta iniciativa. Su generosidad ha hecho posible que estemos aquí todos reunidos. Como recuerdo de estas jornadas, os hemos incluido una lámina de un famoso códice que se conserva en la Universitat de València, el Aldas de Historia Natural o Códice Pomar. Es un conjunto de 218 láminas que reproducen la flora y la fauna del Nuevo Mundo y de Europa, tras la expedición que Francisco Hernández hizo a México. El original lo podéis ver en la exposición que tenemos abierta hasta el 10 de junio en este mismo edificio que se llama Descobrín Tresors, Manuscrits e Incunables y que os ofrecemos como parte del programa de las jornadas. Esperamos que os guste y muchas gracias. Muchas gracias, Toya. Yo quiero empezar mi intervención para daros la bienvenida y para inaugurar estas jornadas con un agradecimiento muy especial a nuestra directora del Servicio de Bibliotecas y Documentación por todo el trabajo que viene haciendo ya durante muchos años adaptando nuestros servicios a las nuevas tecnologías también, entre otras cosas. Lo ha dicho y yo no voy a ir al detalle que ha comentado, pero sí que quería poner en valor, quiero poner en valor el trabajo continuado que viene haciendo durante los últimos años en esta universidad. Trabajo necesario porque, como vosotros más que nadie sabéis, las bibliotecas, los fondos documentales son una base fundamental, indispensable para una buena docencia, para una buena investigación, para una buena transferencia. Sin esa base, difícilmente podríamos llegar a los niveles de calidad que todos queremos en nuestras universidades. Quiero también agradecer al vicerrector de Cultura y Esports que está hoy aquí con nosotros. Creo que mañana va a clausurar en las jornadas su implicación también durante muchos años en impulsar la cultura en nuestra universidad desde todos los ámbitos y también muy especialmente desde el ámbito de las bibliotecas. Muchas gracias, Antonio, por este trabajo imparable e incansable durante estos años. Y también a todos los organizadores, organizadoras de estas jornadas. Yo no tengo experiencia en esta sectorial o en esta línea dentro de la sectorial de CRUE, pero sí que tengo experiencia en otras sectoriales con las que he participado muy activamente, como la de sostenibilidad, universidades saludables, asuntos académicos. Y sé lo que supone organizar unas jornadas, coordinar los diferentes representantes de las diferentes universidades. Pero también sé lo positivas que son, lo fructíferas que resultan, porque es la mejor forma de poner en común lo que estamos haciendo todas las universidades y desde ahí lanzar también planes de cómo ir avanzando, adaptándonos a los cambios continuos en los que estamos inmersos las universidades. Cambios que siempre yo los valoro en sentido positivo porque nos permite trabajar y mejorar. Por tanto, sé el esfuerzo que hay cuando hay una sala llena de más de 40 centros y con más de 130 personas, pues el trabajo que hay de organización. Por tanto, bienvenidos, gracias por asistir. Os deseo un muy buen trabajo estos días. Y os recomiendo muchísimo esta exposición de Incunables porque el otro día, hace menos de una semana, pues Toya nos la enseñó al patronato de la Fundación General de la Universidad de Valencia. Y la verdad es que yo no sé si serás tú misma la que lo cuente o no, pues lo vais a perder. Pero bueno, seguro que lo hacen igual de bien, pero fue una guía estupenda para conocer en profundidad pues esas joyas que tenemos en nuestra universidad, que creo que es una primera exposición, pero la idea es ir sacando otras joyas que tenemos. Y la información, la verdad es que es sumamente interesante y pone en valor lo que supone guardar, proteger, cuidar, difundir todas estas joyas y recursos que tenemos. Por tanto, también es un trabajo especial que se ha hecho recientemente y vale la pena verlo y disfrutarlo. Muchísimas gracias también por esta exposición y como os decía, os deseo una feliz y fructífera estancia aquí en nuestra universidad. Que aprovechéis las jornadas, que aprovechéis la exposición y que aprovechéis también la… Bueno, la Facultad de Medicina mañana también es un edificio muy bonito de ver. Y si os queda tiempo, que también los que no seáis de aquí o no conozcáis Valencia, pues que disfrutéis de la ciudad, además en esta época, que no hace ni frío ni calor. Muchísimas gracias a todas y a todos y bienvenidos a nuestra universidad. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.